Espagueti otra vez. Yo quiero algo nuevo. ¿Nuevo? ¿Alguien dijo nuevo? ¡Nosotros tenemos algo nuevo! ¡Mira lo nuevo en junio! El estreno de Power Rangers, Dino Charge. ¡Hagamos esto! Sonic Boom. Mandando nuevos episodios de Transformers, Robots in Disguise, Un Show más y Clarence. ¡Mamá! Estoy bien. ¿Alguien podría pasarme el espagueti? Nuevo en junio por Cartoon Network.